El obispo de la diosis de Tapachula, Leopoldo González González, informó que después de varios días de que fue sustraída las joyas de la Virgen Margarita de Concepción, aún hay reporte de algún detenido, pero de acuerdo a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizan las investigaciones correspondientes. González González afirmó que gran parte de la diosis de la región del Soconusco se encuentra triste, por lo que ha pedido a la población realizar cadenas de oración para poder encontrar las joyas y la corona de la Virgen Margarita de Concepción. Reiteró el llamado a las personas que robaron el patrimonio de la Virgen Margarita de Concepción que los devuelvan a la iglesia que se encuentra en Mazatán, Chiapas, para poder devolver la paz, la tranquilidad, la alegría y la esperanza del pueblo. Yo creo que es la constancia del ejército, la autoridad de la investigación. Y ahí es lo que yo conozco en relación a este asunto hasta ahorita. Quisiera, pues, de nuevo, expresar el dolor que ha causado no solo el pueblo de Mazatán, el robo, sino a gran parte de los fieles católicos de la diócesis, porque la Virgen María en esta vocación de Margarita Concepción es la reina de la diócesis, ha sido algo que ha causado disquesa y dolor. Sin embargo, otras corporaciones policíacas trabajan para esclarecer el robo de la corona de la Virgen, el cetro, entre otros objetos de la imagen que contenía, como medallones, cadenas, anillos, piedras preciosas y una diversidad de alhajas, con todo el valor a los 10 millones de pesos. Los cantantes de Mazatán realizan oraciones dentro y fuera de la iglesia para que se esclarezca este robo y de inmediato regresen las prendas que le fueron sustraídas a la Virgen Concepción. Mazatán blanco con el 45.